Te amaré hasta que la muerte nos separe Te amaré hasta invierno, pero se fue haciendo vicio Estaba triste si no era contigo, me sentí enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste no puedo me aferrer y te enamoré Y hoy somos uno mismo Y cambio mi suerte cuando dejó que la venzara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaban la realidad Nada más Para que te digo lo que siento Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Se me riza todo el cuerpo si cerca escucho tu voz Para que te digo que te quiero Tú mi verdadero amor Más para que sepa chiquitita Irla García Y cambió mi suerte cuando dejó que la venzara No dijo nada, no dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad, nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Se miriza todo el cuerpo si cerca es pues a tu voz ¿Para qué te digo que te quiero? Tú mi verdadero amor Te amaré Hasta que la muerte nos separe